Hola amigos, soy Gustavo y hoy les enseño a hacer estos fantásticos rizos con globos largos voy a utilizar una genial herramienta tecnológica que vamos a usar mirá, este tubito de cartón, si, con este tubito de cartón lo vamos a hacer mirá, y un pedacito de globo reventado, le voy a dar dos vueltas acá arriba, así y hago un nudo ahí está terminada mi herramienta para hacer rizos, mirá, vamos a buscar un globo con el que lo vamos a hacer lo voy a calzar abajo del globito que pusimos acá arriba, ahí, que quede sujetado ahí y ahora vamos a dar vueltas alrededor del tubo con el globo, teniendo en cuenta que no se enrosque porque si se enrosca, después el aire cuando lo inflemos no va a pasar, ahí lo vas a poner un poquito separado, ves, las vueltas, y son más o menos para este cañito unas tres o cuatro vueltas, si, yo lo fui estirando un poquito pero no tanto ahora, inflador, lo calzamos por acá, y viene la parte más difícil, que tenés que sostener el caño, el pico y el inflador con una sola mano mirá, yo le pongo este dedo acá adentro, eh, y con estos dos dedos agarro el pico así ves que con un dedo lo puse adentro del caño, y ahora, inflamos ahí está, lo soltamos de acá, dejamos nuestra herramienta acá, le damos un poquito de forma, y ya lo hacemos del nudito, eh, ahí está, ahora sabes cómo se hacen los rizos con globos largos, si te gustó, como siempre, me dejas un me gusta y te suscribís al canal, para seguir viendo cómo lo ocupamos a estos globos para decorar, eh, hasta la próxima ¡Gracias! ¡Gracias!